Hola, hoy estamos aquí en el restaurante Sabor Bier, ubicado en calle 54 Este, en Nuevo Barrio. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Buenas tardes Esteban, ¿qué tal? Jimmy, ¿qué tenemos aquí con nosotros el día de hoy? Bueno, hoy tenemos el cuantón o rollos frescos de camarones, pho bochin o sopa de res, bun cha o mejor conocido como fideos de arroz con puerco a la parrilla. Bueno, vamos a probar entonces a ver qué sabe cada uno de ellos. ¿Cómo no? Jimmy, mi vietnamita no es muy buena, ese es el pho bochin. Correcto, el pho bochin o sopa de res. Lo he probado en otra parte y en otra parte viene el frijolito, el cilantro y el culantro ya incluido en la sopa. Aquí usted lo tiene por separado. Exactamente, lo tenemos separado para el gusto del cliente. Hay clientes que le gusta con los frijoles, hay otros que no. Pero les explico, el pho en realidad es lo más conocido en Vietnam, tanto el café como la sopa de res. El pho está compuesto de lomo de res, pideos de arroz y un caldo que es muy complejo. Llega a tardar de 8 a 12 horas para obtener ese sabor dulce y poder tener un buen paladar o un buen sentir de las especias. Esto contiene canela, anís de estrella, jengibre, cebolla y en realidad más que todo es el proceso de la cocción del caldo, que está hecho a vaso de hueso de res. ¿Qué tal Esteban? Está bueno, está muy buena la carne. Perfecto. Como el fideo, ¿qué tal? Y más que todo saludable. Muy buena para aquellas personas que están a dieta también. Jim, y ese pronto hay como uno fideo transparente. ¿Qué es? Bueno, Esteban, en realidad no son fideos transparentes, son una hoja de arroz transparente con unos camarones al vapor. Estos rollitos contienen fideos de arroz, mango, piña, eneldo, pepino. Y el camarón está cocido al vapor. Muy sabroso, contiene una salsa de maní y nook man, mejor conocida como salsa de pescado. El nook man es muy común en la... Muy común en Vietnamita. Casi en todos los platos utilizan el nook man, sobre todo muy saludable, contiene mucho omega 3. Igual, el rollo se ve, nada grasoso, nada así. Nada grasoso, este es un plato muy recomendable para las personas que están a dieta. Está muy bueno la textura, el sabor, esa mezcla. Muy rico y muy fresco sobre todo. Muy sabroso la combinación de frutas con fideos, incluso el camarón. Y el eneldo le resalta ese toque a marisco. Jimmy, ¿ese último plato es? El bun cha o fideos de arroz con puerco a la parrilla. Pero parece mini hamburguesa. Bueno, en realidad parecen mini hamburguesas, pero en realidad no lo son. Es carne molida de puerco. Ajá, este es puerco. Correcto, puerco a la parrilla, molido, previamente molido. Incluso el plato viene con una salsa especial nook man o salsa de pescado, que esta salsa se la vierte encima para disfrutar mejor el sabor de la comida. Ok, bueno, vamos a probar entonces. ¿Cómo no? Adelante. Es sabroso. Esa salsa es salada, es... Bueno, es un toque de agridulce. Es un toque de agridulce. Agridulce. La salsa de pescado en sí es un poquito salada, pero el rábano y la zanahoria le dan ese toque dulce. ¿Qué tal? Está bueno la salsa. La verdad, la verdad sí, es un plato que le encanta a las personas. Es que en realidad la comida vietnamita es muy saludable y muy llena de especias. Bueno, Jimmy, aprovecha la oportunidad e invita a los amigos televidentes. Como no, Esteban y amigos de China TV, los invito cordialmente a que vengan al restaurante Sabor Vier y prueben nuestras delicias típicas 100% vietnamitas. Los esperamos pronto. Gracias por ver el video.